Es un alivio no votar pos-juego. Está buenísimo descansar y ver todo cómo se desarrolla. El grupo de rey es el grupo de la gente buena. El reino unido jamás será vencido. Sorpresa para la votación de esta noche. Si viene un sorpresón. Puede pasar cualquier cosa. Puede quedar nominado Damián, puedo quedar nominado yo, o Emiliano. ¿Cómo andan? Hola, Chino. Es una buena noche como para dejar a alguien fuerte en el laberinto. Bienvenidos a un nuevo cara a cara. Luego de un duelo por equipos que fue realmente épico, estuvieron muy cerca de ganar, pero finalmente prevaleció el equipo verde. Aquí tenemos al equipo rojo que se ha transformado en staff del hotel y que tendrá que darlo todo para que el hotel funcione de la mejor manera. No sé qué va a pasar con mis compañeros. Yo estoy entre dos opciones, pero vamos a ver. Creo que será más estratégico que otra cosa. Llegó el momento de votar. Siento que Sebastián, con las peleas que tuvo con Fernando, lo van a votar más a Sebas que a Damián. El primer participante en votar será... Dami, por favor. Mi voto es para Kobe. Seba, por favor. Es por estrategia. Mañana hay juego de staff y me quiero sacar al que considero que es el mejor del grupo. ¿Qué condiciones le ves a Seba, Dami, para ser el más fuerte? Creo que juega con la mente fría, el corazón caliente. Es el jugador de fútbol profesional. Es un tipo rápido y también al verlo jugar es muy rápido con la cabeza. Es la primera vez que me nominan personalmente. Yo ya había caído al laberinto por perder un juego de staff. Y la otra, junto con Flor, que nos votaron en pareja. Emi, por favor. Voy. Mi voto es para Dami. Simple y estratégico. Tiene que ver con eso, con estrategia, con ir limpiando el terreno, ir sacando a los más fuertes. Te considero uno de los más fuertes y rápido de la pista. Simplemente es por eso. ¿Tu evolución, Damián? ¿Considerás que soy mejor que Kobe? Sos más fuerte que él. Bueno, está bien, está muy bien. Dami, amigo, es lo más. Como competidor, claramente tenés respeto, temor o lo que quieras. Llamarlo como quieras, porque el tipo tiene mucha experiencia en juegos y a la vez tiene ganas de ganar. Axel, por favor. Bueno, mi voto es para Seba. Bueno, Seba, querido, yo siento, creo y afirmo que sos el mejor jugador de esta competencia. Me parece que tengo la posibilidad de que si vas para el laberinto, puedo yo ganar esa chispa que quedé ahí en segundo lugar en Staff para pasar a huésped. Una estrategia personal. Yo necesito apartarme del camino a los competidores más fuertes. Vamos siendo pocos. Todos quedamos y vamos siendo buenos. Bueno, fuertes. Entonces, nada, tomo. No me puedo enojar. Tomo lo tuyo, porque yo por ahí también pensaría lo mismo. Para mí, en el caso de que yo tuviera que votar, lo mismo que vos. Y está bien, perfecto. Sabía que iba a pasar esto porque un poco chequeé con alguno de los chicos. Había hablado con Axel, con Damián. Y es el momento de Seba. Seba, por favor. Mi voto es para Dami. Si las matemáticas no me fallan, estamos empatados. Entonces, es por eso, también, hubiese sido por un tema de que, no de castigo, pero si no de aliviarme el camino también de jugar el juego Staff y que vos no estés. Es simplemente eso. Dami. Me parece muy bien, súper lógico lo que dice y es prácticamente lo que dijimos los dos. Así que es lógico. ¿Dos de los mejores competidores del hotel se están enfrentando en este momento? Que lo digan los chicos. Creo que decirlo a nosotros es un montón. Pero a él lo respeto y sé que es muy buen jugador. Eso sí. Sí, igual, igual, igual. No es malo sumarme ese voto y que sume votos la otra persona y yo zafar de lo que es el laberinto directo. Fue elegida mejor Staff. Luego fue elegida gerenta. Y ahora va a tener la posibilidad de definir. Por favor. Quería ser protagonista de la historia. Qué bonito momento. Bueno. Jazz todavía no sé bien para dónde va. No sé cuál es la onda. Mi voto es para COBE. Tengo tres votos y estoy a tal. Ya. Me parece que como todos los cambios, capaz a veces hacen bien, como estuvimos hablando hoy, esto de estar en el staff también te mantiene la cabeza en otro lugar. Y esto de activar otro tipo de competencia, no dudo que te va a encender y sacar como otros malos pensamientos. Yo tengo toda la fe. Yo creo que Fernando, durante todo el reality, fue buscando, pinchando, 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 a ver quién quebraba, quién enloquecía. Y COBE un día picó y quedó. Entiendo los motivos. Ojalá me vengan bien, porque lo estoy necesitando. Después de pasado mucho tiempo, la cabeza da muchas vueltas y te la llevan a un límite a punto de explotar. Y está bien, por ahí necesito otro desafío y me puede llegar a venir bien. No lo doy. No, dijo Charlotte, o no. Seba no está pasando un buen momento, entonces ir a una H. Creo que la H ideal para Sebastián sería ir contra Fernando. Eliminar a Fernando, eso como que le volvería a acomodar la estantería de manera brillante. Oficialmente, entonces, Seba Cobelli es el primer nominado de la semana. Estaba todo fríamente calculado. Estaba todo fríamente calculado. Seba, lo bueno de lo malo es que tenés dos días de descanso, porque no vas a competir ni mañana ni pasado. ¿Qué sentís en este momento? Sé que tengo dos vidas más. Yo cuando me pongo la camiseta para jugar, voy para adelante y no me importa. Entonces, confío en que me puede llegar a ir bien el laberinto y nada, y seguir. Estoy muy contento con este resultado. Primero, porque si no caía él, caía yo. Segundo, porque pude convencer tanto a Axel como a Jazz de que voten para mi lado. Y tercero, porque pusimos en el laberinto a uno de los jugadores más fuertes del eje. ¿Sentís que sigue en vigencia esto de los dos grupos? El eje, el reino, en realidad es como diario viejo. Creo que dos grupos ya no hay. Se han compartido comidas, se han compartido charlas, donde hay nueve personas. Entonces, hay un grupo solo. Sebastián dice, che, hay un solo grupo en convivencia. Sí, somos todos menos Fernando. Es eso. No más palabras, señor juez. Yo en eso no estoy de acuerdo con Kobe. Creo que para la hora de jugar, sí hay dos grupos y hasta tres, te diría. Que es lo que hablamos siempre. Dos grupos que son los chicos, digamos el grupo más amigote. Cuatro. ¿Quiénes serían? Y Kobe, Delphi, Enzo, Flor, Emi y Kobe. Después estamos con el rey. Estamos con el rey. Estamos con el rey, cada vez somos menos. Y Axel y Jazz que están medio en el medio, que es, viste, yo recién decía, a ver, capaz de ir al boto afuera, define Enzo. Ya me veía en el laberinto de vuelta, viste. Todos siempre tuvieron buena onda conmigo, pero el rey no fue el que me acogió. Bueno, chicos, tenemos al primer nominado de la semana, Seba. Les deseo que tengan una buena semana, que pongan la energía al servicio del hotel, para que podamos tener una buena semana, que el hotel tenga realmente cinco estrellas a pleno. Y a ustedes huéspedes, ojalá que puedan disfrutar de una buena estadía, disfruten de la pileta. Gracias. Que tengan buenas noches. Adiós. Es feo que te vote, porque quería agarrar p***, pero es un juego, es así. Cuando me fueron dando las devoluciones, la entendí, porque yo hubiese pensado de la misma manera, así que, nada. A darle para adelante y a tratar de hacer lo mejor posible en el laberinto. Bueno, saludo, ¿qué tal lo de estos filmes? No, no me acuerdo nada. Era clavado, era clavado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!